¿Cómo fue mi primer día cuando llegué a Panamá? En este video voy a hablar acerca de las cosas que me impresionaron como venezolano el primer día que llegué a Panamá esto va a ser más o menos como un story time es de cosas que nunca he hablado en mi canal de YouTube estoy bastante emocionado y un poquito nostálgico la verdad Anzabino, mi nombre es Sabino y el día de hoy estamos en la avenida Ricardo J. Alfaro nombre que se le da gracias al panameño Ricardo Joaquín Alfaro si sabes quién es, colócalo en los comentarios para que las personas de otros lugares sepan quién fue este señor y en los comentarios haya cierto aprendizaje de cultura general que es bastante importante en estos días me encuentro aquí está bien porque ahí está mi negocio de The Armas Play esta es la avenida Ricardo J. Alfaro ahí está la super famosa plaza Edison y estoy intentando cruzar porque voy al banco chicos esperamos cruzar sin morir en el intento y bueno les voy a comentar acerca de ese primer día este día que está aquí está bien el 13 de diciembre de 2018 es un día que jamás se me va a olvidar es un día que ya es casi como mi cumpleaños cada vez que paso un año o sea siento que ese día fui una nueva persona empezó un nuevo camino, una nueva etapa una nueva temporada en mi vida y bueno es algo bastante como dije anteriormente nostálgico ¿no? pero voy a contar acerca de ese día porque me sorprendieron muchas cosas en ese mismo día lastimosamente no tengo muchas fotos pero bueno aquí podemos ver una foto en el aeropuerto de Maiketía en Venezuela, en Caracas, en la capital con mi abuela y mi abuelo antes de salir a Panamá sin saber lo que me esperaba cómo fue ese día, cómo me trataron en migración qué cosas me sorprendieron me trataron mal pues eso es lo que vamos a hablar en este video hace un tiempo atrás está bien subí un video que le di como título cómo me trataron los panameños siendo venezolano y en ese video hablo acerca de mi experiencia antes del 13 de diciembre o sea de cómo pedí la visa cómo fue lo de la compra del boleto y todo esto y cómo me recibieron de manera general aquí en Panamá en este video en general sé que esta introducción está larga pero quiero que sepan que si quieren saber cómo pedir una visa cómo fue, cómo me trataron de una manera general pueden ir a ver ese video que también fue más o menos como story time pero en este video vamos a hablar del 13 de diciembre de 2018 vamos a continuar luego de entrar al banco porque bueno lamentablemente no se puede grabar en el banco y bueno les hablo luego voy a depositar un dinerito mis primeras impresiones cuando llegué a la ciudad de Panamá está bien o cuando iba por el avión fue que había mucha agua que ya me imaginaba y también los altos rascacielos que se pueden ver un poco desde el avión todas esas cosas me impresionaron bastante porque dije wow voy a una ciudad superior a un país desarrollado eso es lo que pensaba en ese momento pues yo vengo de Venezuela y el socialismo la cual es la peor opción siempre para escoger ha retrocedido mi país no solamente lo ha detenido o ha ido que vaya más lento no, lo ha retrocedido por más de 20 años en el pasado en inmundicia y en pobreza entonces al ver esos altos edificios yo me impresioné y dije wow acá voy a ser muy feliz seguramente acá ser rico es muy fácil bueno fueron mis primeros pensamientos debido a que nunca había visto edificios tan altos, tan cerca debido a que yo soy de Maracay y Maracay en Venezuela es una ciudad bastante bueno pequeña digamos no es como una metrópolis como lo puede ser Caracas o como lo es la ciudad de Panamá o Ciudad de México también que wow es una ciudad gigantesca luego de eso está bien cuando llegué al aeropuerto internacional de Tucumán me habían mencionado muchas cosas como que wow son muy rudos si te ven te van a pedir el dinero te van a pedir que lo cuentes tienes que ver qué dices no digas que tienes familia acá en Panamá porque te pueden negar la entrada y entre tantas cosas cabe destacar que yo si vine legal vine con un cheque de 500 dólares y con un poco de dinero en efectivo también pero es algo que no me pidieron yo estaba un poco traumatizado la verdad y no mentí la verdad es que no puedo mentir porque es muy difícil para mí el mentir y si me preguntaron como que a quién viene a qué viene yo dije bueno vengo a visitar a mi familia que fueron una de las cosas que me recomendaron no hacer no decir y literalmente bueno vengo a ver a mi familia era 13 de diciembre así que era de navidad todos estaban de buenas me dijo ah ya sabes que lugares quieres visitar y yo dije si estoy loco por conocer las playas me han hablado de la cinta costera y la señora de una manera muy enérgica y feliz me dijo ah bueno bienvenido feliz navidad que lo disfrutes con tus seres queridos y yo wow totalmente diferente a lo que me habían hablado y yo que siempre tengo como un mood bastante alegre tal vez eso de una u otra manera contagia a las personas y hace de que bueno la experiencia sea más positiva bueno muchachos ya llegué acá a lo que es mi local luego de eso es algo que no se me va a olvidar un taxista creo que su apellido era García no se me olvida probablemente él no esté viendo esto pero yo llegué y a mí me habían también dicho hey no compres chips no compres números de teléfono en el aeropuerto porque son bastante costosos y la verdad es que si lo son mientras que a veces hasta los regalan en las calles o en los chinitos valen un dólar y en el aeropuerto los venden bastante caros entonces yo hice caso pero a la vez necesitaba comunicarme con mi familia en un país desconocido donde no donde no sabía dónde estaba bueno ese es Francisco mira Francisco está ahí entonces en donde no sabía ni siquiera dónde estaba yo y Chuzo Chuzo nada yo dije Bértale aquí como estoy en el aeropuerto la gente me va a decir no papá vaya a comprar su chip y yo fui y había como varios taxistas que decían taxi a la orden taxi que no sé qué para dónde van jam dama caballero y yo Bértale si yo me acerco a ellos ellos van a creer que yo quiero un servicio de ellos y están trabajando y sin embargo me acerqué a uno de ellos le dije hey será que me prestas para llamar yo con todas yo dije no aquí me dicen que no pues y no el señor de verdad incluso cuando sabía que no le iba a pagar una carrera que no iba a ganar un centavo me prestó su teléfono me dijeron que fuera yo no sé a que no sé qué puerta ya ni me acuerdo pero bueno me buscó mi hermano y mi papá le íbamos a dar la sorpresa a mi mamá porque ella no sabía no sabía que me impresionó también ver que no solamente Panamá son edificios altos pasamos por muchas zonas las cuales no habían rascacielos no todo es rascacielos y eso lo tienen que tener muy en claro pero eso no quita de que no sea hermoso y que el rascacielos sea un sinónimo de belleza la verdad es que no porque la arquitectura de la ciudad de Panamá es bastante diversa incluso tenemos a Panamá la vieja casco antiguo voy a colocar fotos que son lugares preciosísimos y que hacen un contraste una biodiversidad de estructuras muy hermosas bueno continuando con eso nos paramos en el primer lugar que mis pies pisaron el Super 99 ¿de qué zona cerca de Tocumen? el Super 99 aquí tengo una foto con mi hermano y con mi mamá bueno esa foto socialismo ya saben no libertad super flaco el socialismo es lo peor del mundo no lo espojan por favor y bueno ya pueden ver como me veo así de guapo en el capitalismo con la libertad de escoger qué comer qué hacer para no hacer el cuento largo nos bajamos del carro yo estaba traumatizado porque en Venezuela bueno me llegaron a robar muchas veces no había un solo día que tú vivieras que tú le preguntaras a alguien hola ¿cómo estás? y que no te dijera mal la cosa está jodida no hay plata ¿cómo voy a estar bien si no tengo medicinas? mi abuelo se está muriendo me robaron ayer robaron a mi prima robaron a mi hermano no había un solo día que no dijeran eso todo era negativo hola ¿cómo estás? mal nada nada bueno con el gobierno no sé qué no habían respuestas positivas y eso es algo bastante heavy entonces al tú aquí decir hola ¿cómo estás? que te digan pretty bien todo cambia todo cambia estamos hablando de 2018 donde había una crisis en Venezuela bastante heavy bastante grande que no había ni comida ni papel higiénico ni nada de esas cosas entonces entramos al Super 99 y mi hermano abre la puerta o sea cerramos la puerta del auto y yo veo que él no baja el seguro ni las ventanillas porque teníamos las ventanas abajo yo le digo bro sube las ventanas ¿por qué no cierras el carro? es peligroso y en la zona en la que estábamos no era muy yeye que digamos no era muy cifrina no era muy fresa no estaba tan bonita y él me dice no estamos en Panamá y yo casi que ni quería entrar al supermercado porque yo quería estar era pendiente del carro y mi hermano dejó muchas cosas allí y no se robaron nada y eso bueno fue algo que a mí me dijeron muchas veces como que bueno estamos en Panamá o sea yo normalmente no sacaba el teléfono que si en el autobús ese mismo día cuando iba a Chorrera porque nos fuimos en autobús desde Albrook yo veo que mis padres sacan el teléfono y yo eh guarden eso no no estamos en Panamá aquí hay seguridad esa clase de seguridad que es algo que yo añoraba yo en mi país no me podía dar el lujo de caminar por la calle y escuchar música al mismo tiempo así sea con audífonos era algo que yo no podía hacer y es algo que este país me ha dado y aunque sea pequeño y para ustedes no sea gran cosa para mí sí lo es yo recuerdo que yo me iba de la universidad a mi casa que eran 40-50 minutos y las personas wow te vas caminando claro me ahorro 30 centavos que para mí era mucho dinero y me iba escuchando música con mi teléfono en el bolsillo cuando quería cambiar la música la cambiaba sin presión sin peligro y eso ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado y más me han impactado desde que llegué y bueno ya es algo normal en mi vida pero en ese momento fue impactante escuchar música y caminar para mí era lo mejor me sentía que iba en una limosina que iba en un Ferrari unos hombres entonces para recapitular todas las cosas que hemos hablado me habían hablado de muchas cosas malas y que tenía que mentir y la verdad que me fue muy bien las personas fueron muy amables en el aeropuerto la seguridad fue muy en shock además de que bueno había buca comida en los supermercados recuerdo que mis padres con mi hermano estaba diciendo ay que jugo compramos Estrella Azul y yo evidentemente no sabía cual era esa marca esto no es una publicidad Estrella Azul Bonlac en ese momento existía la Dos Pinos que es de Costa Rica y bueno ya no está en Panamá no sé por qué pero eso de cual escogemos era algo que también me impactó porque era algo que no existía en mi país o hace 10 días atrás se tomaba se comía lo que se consiguiera y gracias a Dios si se conseguía algo y no te tocaba pasar hambre o comer una fruta que se caía o que un vecino te traía algo porque eso sí los venezolanos son bastante solidarios ahí sí no se lo quito excepto los del gobierno malditos entonces eso yo wow aquí la gente hasta escoge qué jugo tomar que chévere a los refrescos los refrescos en Venezuela decían sin azúcar algo que está bastante de moda ahorita pero en Venezuela no había azúcar porque el azúcar estaba escasa y la Coca-Cola venía sin yo creo que fue el primer país en que la Coca-Cola vino sin azúcar o sea literalmente sin azúcar fue allá no lo sé si quieres que suba como otros story times como este colócalo abajo colócalo abajo porque hay muchas temporadas en mi vida puedo hablar acerca de la temporada de la universidad la temporada en la que tuve que trabajar para poder pagar la universidad incluso cuando me rechazaron como de 53 trabajos están interesantes colócamelo abajo la otra mitad la de ustedes bye